hola gente youtube aquí especializy bienvenidos a la segunda parte de porteando windows 11 para el poco x3 pero vale aquí tenemos los archivos que dejamos en el último episodio vale tenemos aquí para hacer un backup del poco x3 pero tenemos aquí diferentes cositas como un ldk2d el 845 driver de la surface en windows creo que aquí tenemos efectivamente la imagen de windows 11 bueno eso lo tenemos por aquí exacto lo tenemos todo por aquí que si no equivoco es esta imagen tenemos aquí el puteo del rock y cosita gente vale os voy a dejar ahora un avance de lo que ha ido haciendo las investigaciones que ha ido haciendo los últimos en el último mes y semana que han subido vídeos vale de esto ya que ha estado complicado vale gente ahora explico que ha ido pasando así que si sientes curiosidad quédate porque empezamos no 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 ni no 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 Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Gracias por ver el video ¿Vale? Tenemos que Vamos a reiniciar y en recuperación ¿Vale? 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 Entrar en Windows Pocket Edition ¿Vale? 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 Para poder hacer esto? ¿Vale? 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 Creo que es Para Windows Porque pone una porque pone Win y otra porque pues también creo que podría ser para Windows por lo que y hasta sí y por qué no lo he hecho hasta ahora bueno como os comentaba voy a mostrar lo que es un hub vale os voy a mostrar aquí rápidamente lo que me falta vale que muchos ya lo sabréis pero necesita estar conectado para esto esto lo que más falta a mí de hecho este seguramente uno de estos que me compré me hace falta esto que como veis vamos a entrar aquí vamos a ampliarlo a la gente guapo vamos a ver si quiere verse aquí en grandito por favor como veis tenemos entrada usb y salen puertos usb normales para poder conectar teclado y ratón así que eso una vez consiga esta cosita está parte de aquí podemos proceder con lo que viene a ser lo que está comentando ahora hacer las particiones a esto lo podemos hacer ya vale podemos hacer las particiones podemos hacer todo lo que queramos pero a mí me asusta no poder recuperar mi 256 gigas y quedarme con sólo 128 pero ya que no sé hacer el proceso al revés aún no he aprendido a hacer el proceso al revés solo sé que tengo que hacer esto para poder hacerlo en el poco pero todavía no sé cómo funciona lo de los slots como lo voy a hacer etcétera así que no me la voy a jugar hasta que no tenga el cap porque con el cap ya si algo así llega a salir bien podemos intentar usar windows porque de dicho pero ahora no me sirve de nada sólo sería para ver si arranca que no puedo terminar los últimos los últimos comandos que son estos comandos yo no pulsarlo en el teléfono una vez arranque windows porque de edición porque no tendría teclado ni ratón entonces no tengo manera de escribir el tanto no va a funcionar así que no puedo usar estas cosas entonces pues eso lo que estoy diciendo sí o sí vamos a tener que esperar por el hub usb para poder seguir con el tutorial vale gente el tutorial lo puedo llevar justo hasta esta parte de aquí ves que esto lo que estamos haciendo nosotros el flash boot y mg ves esto hasta aquí es donde puedo hacer el tutorial pero una vez hecho esto hasta aquí en caso de que arrancas en windows p nos quedaríamos atascados porque no tenemos el hub vale entonces podría usar el poco con normalidad en android creo yo el problema es que eso no podría no me quedaría sin opciones para para lo que viene a ser el el windows pocket edition entonces no podría estar así que no me serviría de nada sólo para quedarme con menos gigas de almacenamiento y eso por ahora no me hace ninguna gracia formatear para eso así que como digo vamos a esperar a que me llegue a comprarme y que me llegue el hub para poder continuar con la siguiente parte a lo mejor os traeré vídeos así de avances que iré haciendo y tal pero por ahora no va a haber nada nuevo vale porque nos quedamos aquí vale con un progreso enorme con lo que puede ser el inicio de windows pocket edition así que bueno gente esto es rarito explicar pero es eso básicamente lo que hemos hecho en el vídeo de hoy es conseguir que arranque la imagen de debutada del poco 3 pro para windows porque de edición podríamos instalar windows 11 a rm para el poco no vale cuestión de drivers pues tenemos estos drive tengo los de las urnas que tengo aquí componen en ishock support no me acuerdo cómo era la verdad creo que es aquí graphics graphics shock vale tengo este tipo de cositas vale gente que no voy a mentir no tengo ninguna esperanza de que funcionen en mi poco x3 pero pero esto es cuestión de ir probando vale gente los drivers y tal aquí tenemos el windows es el que vamos a utilizar vale bueno no está de hecho aquí no aquí este este windows que vamos a utilizar ya lo tenemos pero eso necesito si el hub para poder hacer los últimos comandos vale gente así que compre el hub tendremos una tercera parte de este vídeo de que me lo compre y me llegue porque en mi isla como digo no llegan no puedo comprarlo así que si yo sí tengo que esperar a que me lo traigan por alguien y en mi familia pues eso de comprar por internet no está bien visto del todo todavía así que eso gente muchos no habréis entendido el vídeo si no habéis entendido hasta ahora pues la verdad que os recomendaría y que deja si no habéis entendido hasta ahora y de verdad queréis hacer este proceso de instalar windows en vuestro podcast pero en vuestro terminal os recomendaría enormemente que os informéis muchísimo porque esto requiere bastante bastante conocimiento de no digo que yo sea un experto sólo digo que tengo mis conocimientos instalando justo en rooms y tengo mis conocimientos por su equipo vale así que eso yo recomendaría eso que os veáis muchos tutoriales porque yo me estoy viendo muchísimos tutoriales para poder hacer todo este proceso y bien gente eso lo voy a ir dejando por aquí ya que me estoy alargando demasiado como siempre este es nuestro talón de aquí es ahora mismo este último apartado de aquí de que no nos funcione está así que eso gente esperemos que me llegue rápido por comprarlo para que llegue rápido y poder pues lo que viene a ser pedir el empezar con el tercer tutorial que ya sería el primer inicio de windows 11 en el poco y tres pero vale gente así que eso yo no tengo mucho más que decir espero que os haya gustado el vídeo si así es que en su like y nos vemos en el siguiente ya que ha sido un esfuerzo enorme os agradecería el apoyo el último recibo bastante apoyo así que si seguís así pues me motivaré aún más estoy en una nube ahora mismo no voy a mentir porque hemos conseguido algo muy importante gente esto es el inicio de windows en un poco y tres pero así que gente eso espero que os haya gustado el vídeo si así es que en su like y nos vemos en el siguiente adiós